Miles de años y las tienen acá, increíble. Acá tienen un pedazo del muro de Berlín. ¿Qué más? ¿Cómo están? Gente, el día de hoy vamos a ir a un lugar en el que sorprendentemente las personas de Medellín y los alrededores conocen mucho, precisamente porque hay muy poca información sobre él. Pero con lo poco que pude leer, con lo poco que pude investigar, es un lugar que tiene una historia de vida muy interesante y tiene varios factores que lo hacen muy turístico. Así que no hablemos más y vamos allá. Estamos muy, muy cerquitivos. Aunque parezca muy obvio, esta casa está construida por una cantidad incalculable de piedras grandes y pequeñas. De igual manera, está construida completamente de una forma artesanal y la persona que la construyó, el señor Santiago, quien ya desafortunadamente murió el año pasado, era una persona completamente empírica. Se puede tener el error al pensar que, por ser una construcción tan artesanal, tan poco convencional, puede ser un lugar muy pequeño. Pero según leí, según los comentarios, este lugar es gigante. El día de ayer, tuve la oportunidad de venir de un dueño a Gloria, que nos explicó un poquito, más o menos, la temática de la casa y hablé con ella de si está de acuerdo o no en el que yo viniera para que todas las personas que tienen la oportunidad de ver mi canal se den cuenta de la maravillosa construcción que tiene. Porque, sinceramente, por lo poco que pude ver ayer, tiene un museo acá adentro. Gloria, que es la protagonista de esta historia, ya me imagino que nos va a contar un poquito acerca de la historia, de cómo nació la casa de las peritas, que he visto poquito, he visto alguna a la entrada y ya estoy realmente fascinado con ella. Me estoy encantado. Sí, realmente encantado. Bueno, esta casa está construida con mucho material reciclado, con pedazos de teja, adobe, madera. Fue la promesa que me hizo Santiago. Santiago era mi esposo, murió hace nueve meses. Él fue el creador de la Casa de las Piedritas como una promesa de amor que él me hizo el día del matrimonio. El 21 de febrero de 1976, él me hace la promesa de tratar de comprarle a su tía esta casita. Esta casita es este espacio donde estamos. Literal. No era, sino era esta casita. De aquí para allá era una habitación, este pedacito era una salita, con cocina y servicios muy pequeñitos, pero tenía un lote demasiado grande para construir. Listo, para que se hagan un poquito la idea, o sea, este lugar, este espacio donde estamos, que es donde nos dice Doña Gloria que empezó todo, es un espacio, me imagino que tendrá, ¿qué? ¿10 metros cuadrados este espaciocito? O sea, ¿dónde estamos? Tiene 6 varas de frente, 6 varas, que la vara es lo que medía 80 centímetros. 80 centímetros, o sea, que tiene casi 5 metros cuadrados, tiene este espacio, y de este espacio surgió todo lo que a continuación vamos a hacer. Y también tener en cuenta que todo nació como una promesa de amor, como lo dice Doña Gloria. Santiago era un loco, era un gamín, era un mochilero, era un hippie, se puede decir. Él no le cumplía horarios a nadie. De hecho, él no decía que era novio mío, que tengo una amiguita era lo que él decía, pero un domingo me dijo que si nos casamos el sábado. Yo como si estaba derretida de amor por él, pues bueno, le dije que sí. Entonces, bienvenido, vamos a conocerla. Por supuesto, por supuesto, estoy ansioso de conocerla. Bueno, hay un dato no menor y es muy, pero muy interesante, y es que acá hay una serie de figuritas de estas esculturas que son tallas, no sé si en barro, en arcilla, que son las figuritas de los indios solitas de las Islas Esmeralda en Ecuador. O sea, esto es un tesoro arqueológico lo que hay acá. Aparte, también hay un montón de herramientas que esos mismos indios usaban para cazar, para crear sus artesanías, todo lo que acabamos de ver. Entonces, si ustedes pueden ver, esto funcionaba como una herramienta. Y todo eso también es de los indios solitas. Si ustedes pueden, digamos, dimensionar la magnitud de este lugar en cuanto a lo que significa, se van a dar cuenta que es algo que realmente vale la pena conocer. Se van a ir dando cuenta de que todo acá es realmente un acontecimiento, todo tiene una historia y todo es realmente hermoso. Aquí hay un tema muy interesante con esas piedras. Les voy a mostrar una piedra que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, que es esta. Esta piedra tiene la particularidad de que si ustedes la ven, es completamente negra. O sea, ustedes la ven así, cierto, negro macizo. Pero si ustedes la ponen a la luz, se ve que es transparente. Es estrella de Marruecos. Sí, con otra que tengo allí también de Marruecos. Ok, y doña Gloria me dice que acá, esas piedras que tienen acá como recolectadas, son piedras que les han traído la gente, que se acuerdan de ellos y se las traen de cualquier parte. Este fue un caracol que con los miles de años que ha tenido se convirtió en piedra. Entonces, esta es de Boyacá, de las minas de Esmeralda. De Esmeralda, y es bien bonita. Sí, sí, esa es de Boyacá. O sea, acá usted tiene literal un museo de las piedras. O sea, todo lo que hay acá es un museo. Acá tienen un pedazo del muro de Berlín. Este es de Nueva York, esta de Marruecos. O sea, si alguien pasa por la calle y ve una piedra de estas, pues no le llamará mucho la atención. Pero mira esta piedra internamente, como es de linda. Es realmente muy bonita, es muy, muy bonita. Y Doña Gloria nos estaba contando que ella se conoce y se sabe la historia de cada piedra que tiene acá puesta. Así que vamos a seguir, que eso está interesante. Estamos acá entrando a este lugar y miren el tremendo patio que tienen. La tremenda entrada de luz, de agua, de aire. Es que literal, Doña Gloria, usted tiene aquí una casa museo. Esto es un tesoro completamente. Este espacio, esta salita, pues la casa se va creando y haciendo más grande cada vez. Se va haciendo como distintos sitios. Yo la llamo de los visitantes. También hay que tener en cuenta de que Doña Gloria tiene abierta la casa todos los días. De 2 de la tarde a 8 a 7 de la noche. Aparte, acá Doña Gloria tiene un libro donde si usted desea le puede escribir algo a Santiago como en homenaje a la casa. La entrada, digamos, a la casa es un aporte completamente voluntario que lo va a dejar en esta cajita. Miren esto. Es que esto es, de verdad, que esto es impresionantemente grande. Es tan grande que tiene un árbol dentro de la casa. Y no, esto está, de verdad que eso está brutal. Acá hay un dueño de la casa que se llama Tribilín. Y hay un gato que curiosamente se llama Miao. Y Tribilín siempre está con uno. Para donde usted vaya está Tribilín. Eso sí es garantizado. Anteriormente yo era modista. Antes me ayudaba mucho pues como para poder tener parte de ingresos. Para darle a las hijas por lo menos para que se fueran a estudiar algo de platica para que tomaran allá a la media mañana. Santiago necesitaba una libra de clavos o medio bulto de cemento. Y entonces pues era parte del ingreso que teníamos. Pero la casa se fue volviendo muy turística. Entonces dejé de coser. Pero cuando tengo un ratico libre me pongo a empatar retacitos y así es como le meto colchitas y... O sea que todo lo que hemos visto, digamos, de cosas hechas de retazos, todo esto que es tan colorido, todo esto es hecho por usted. Ajá, sí. Vea, o sea que Santiago no estaba solo en la locura. Eso también hizo parte de la locura. Sí, claro, eso ayudarle a completar con retacitos. Él buscaba pedacitos de tejas, de adobe, de madera. Sí, con retazos de tela. Yo busco retazos de tela. Me estoy como identificando mucho con esta casa porque esta casa está reflejando casi que lo que es la cultura paisa. De mucho trabajo, de mucha tradición, de conservar muchas cosas que nos dejaron como los abuelos. Lo que más impresionado me tiene esta casa es que literal esto es un museo de arte, de recursividad, de creatividad y un montón de cosas. Se cree que la enfermedad de Santiago llegó como ayudada también por la cantidad de polvo, de líquidos, de los que él, digamos, inhaló cuando trabajaba. Sí, pero Santiago era fumador. Entonces, por eso pues todo el mundo dice, ay, murió de cáncer de pulmón. Es que fumaba. No, no fumaba. No, simplemente es que de pronto la construcción de la casa ayudó a que inhale y el trabajo que tuvo en una ferretería 12 años también ayudó a que esos polvos que se empacan la cal por kilos, el cemento por kilos. ¿Cuánto polvo se traga empacando 50 kilos? Y eso fue por 12 años. Tuvo que haber sido fundamental para eso. Sí. No, miren esto. No. Esta es su habitación. Sí, esta es su habitación. Pero no, usted duermía aquí como una reina. No, miren esto. Ustedes se imaginan dormir en este espacio con estas comodidades. Esta es la cama de Doña Gloria y miren como duerme al aire libre. Aquí la ventana nos forma el número 8, los dos círculos y es porque mi apellido es Ochoa. Ahora que están conociendo esto, díganme la verdad, ¿es turístico o no? ¿Deberían conocerla? Yo estoy seguro que sí. Tendrían que conocerla. Se lo aseguro que desde la entrada ustedes se van a sentir maravillados con lo que se pueden encontrar acá. El hecho de que se llame Casa de las Pedritas es porque literal absolutamente todo acá está construido con pedritas, con retazos, con cosas recicladas. O sea, imagínense tomarse en un cafecito acá al aire libre con este lugar, con todo esto, mírenlo. Algo que despierta mucho mi curiosidad es cuál fue la necesidad de expandirse tanto. Lo que comenzó con un simple cuartico literal de 4 o 5 metros cuadrados se volvió en esto una casa de tres pisos, una casa hermosa, llena de arte, muy colorida, llena de tradición paisa. Y es porque ellos tuvieron dos hijas y esas dos hijas tuvieron tres nietos. Entonces, era la necesidad de darles a cada uno un techo, una habitación. Y el sentido como de familia, como de unión, fue lo que hizo Santiago construir y expandir más la casa. Aparte porque su promesa fue que Doña Gloria quedara con esta casa y que pudiera vivir de ella. Que actualmente, pues, me imagino que lo hace. No debe ser algo muy difícil porque de verdad que las pocas personas que deben venir deben valorar muchísimo lo que significa esta casa. De verdad que es algo increíble, increíble, no les miento. Es que de verdad no deja escapar ningún detalle. Como ustedes pueden ver, el piso es absolutamente con piedras y también tiene sus detalles, obvio, pues, como su sello que le ponía a Santiago a todo. Con vidrios, con canicas, con lentes pintados. Miren, por ejemplo, estas escaleras. Como están hechas de rústicamente y sin embargo, miren que de nada han de ser bonitas. Y les voy a mostrar hacia dónde sale esta habitación. Esta habitación sale hacia esta terraza que tienen acá que es gigante y obviamente es hermosa. Y realmente espero que los que tengan la oportunidad de verlo, de conocerlo, de venir, de verdad lo hagan. Se los aseguro que vale muchísimo la pena. Extremadamente recomendable. Terminamos el recorrido de la casa. Muy extremadamente satisfecho. Quiero preguntarles a ustedes si consideran que este lugar es turístico. Porque de hecho le estaba preguntando a doña Gloria. Y la cantidad de gente que viene acá es casi siempre de personas extranjeras. Entonces déjenme en los comentarios, díganme si de pronto ustedes consideran que sí puede ser un sitio turístico o no. Si ustedes ven lo que puede ser basura para unos, es una oportunidad, es arte para otros. Y si no es así, pues vengan a esta casa y lo van a comprobar por ustedes mismos. Les agradezco mucho a quienes siguen mis videos, a quienes los comparten, a quienes les dan me gusta. Les agradecería que se suscriban, que me sigan en las redes. Y bueno, nos seguiremos viendo. Entonces hasta un nuevo video. Y muchas gracias. Chao.